Hola gente, ¿qué tal? Bueno, sabéis que siempre hago reseñas honestas y en esta ocasión no va a ser menos y la verdad es que tengo que decir que... vaya chasco, le tenía unas ganas terribles. La portada me parece preciosa, el resumen prometía cosas maravillosas, pero ¡buff! Os leo un poquito el resumen y tal y entramos en materia. Se titula La luz que perdimos y la autora es Gilles Santopolo. Está editado por Suma y el precio son 18,90 euros. Y el resumen dice tal y que así. Una novela inolvidable sobre el poder imperecedero del primer amor. Él fue el primer hombre que la conmovió, que la inspiró, que la comprendió de verdad. ¿Estaba destinado a ser el último? Lucy y Gabe se conocieron durante su último año en la universidad, un día que les cambiaría para siempre. En ese momento decidieron que necesitaban hallar un sentido para su vida, aprovecharla, dejar huella. Jóvenes y enamorados parecían tener el mundo a sus pies. No esperaban que fueran sus propios sueños los que los separaran. Pero Gabe aceptó ir a trabajar como fotógrafo de prensa a Oriente Próximo y Lucy decidió continuar su carrera en Nueva York. Así comienzan 13 años de anhelos, deseos, celos, traiciones y sobre todo amor. Y así, claro. Separados por continentes, pero nunca lejos del corazón. ¿Era realmente su destino acabar junto a su viaje? Y así, claro, es porque una de las cosas que he sentido al leer este libro es que no hay amor de ningún tipo. Empecemos. En el primer capítulo nos encontramos un insta-love de estos impresionantes. En cuestión de tres páginas, estos chicos que no se habían conocido en su vida se sientan juntos en una clase. Coincide con el atentado contra las Torres Gemelas. Y en ese momento se morrean. Y lo amparan bajo el hecho de que hubo mucha gente que delante de esa catástrofe, al enfrentarse ante la idea de la muerte y todo eso, pues quieren vivir y estar más vivos que nunca. Y pues surgieron muchos embarazos esos días, hubieron muchas relaciones sexuales y tal. Y se han parado allí. ¿Vale? O sea, pero es un insta-love de cojones, con perdón de la expresión. El caso es que en ese mismo capítulo en el que se morrean y que ya hay plan, pum, pim, a él lo llama una exnovia suya. Entonces, bueno, le dice que si no le importa a ella irse, todo el que la había invitado a comer y solo han comido cuatro doritos. Y ella pues se va caminando por las nubes, tan feliciana, y cuando él le devuelve la llamada que le había prometido es para decirle que vuelve con su ex. Estos son los dos primeros capítulos. No os he hecho ningún spoiler, pero es básicamente la idea que vamos a encontrar durante todo el libro. Nos encontramos que, bueno, después acaba de unos años, cuando él lo deja con la novia, está hecho polvo y la vuelve a encontrar a ella y la vuelve a usar como un kleenex, porque me ha dado mucha sensación de que todas las veces que él la llama o que la busca es porque la pasadona desgraciada necesita de paño de lágrimas. Y le importa una mierda, con perdón de la expresión, si ella está feliz, si ella está casada, si ella tiene hijos, si ella está soltera, si ella está saltando a la comba, le da igual. Entonces, él me ha parecido que es un personaje muy, muy egoísta. De hecho, una de las primeras cosas que nos encontramos en el libro es que ellos, bueno, finalmente han vuelto, están juntos, están viviendo juntos, y ella ha conseguido su sueño de trabajar haciendo series de dibujos para niños, ¿vale? Y él, pues, al final se dedica al tema de la fotografía. Son las primeras páginas, ¿eh? No sé, estoy haciendo spoiler. Y, bueno, decide por su propia cuenta, sin consultarla a ella durante ningún momento del proceso, que se presenta esto que pone aquí detrás, que aceptó ir a trabajar como fotógrafo, básicamente, es que él se lo guisa y él se lo come, él lo decide todo, y cuando ya lo tiene todo atado, se lo dice a ella. O sea, es que en ningún momento le consulta, oye, voy a hacer esto, ¿qué te parece? Porque estamos viviendo juntos y somos una pareja. No, no, es, rollo tía, mañana me voy. Claro, y entonces ella, pues, se enfada mucho porque no se lo ha contado y tal, y entonces él le dice que, bueno, que puede dejarlo todo y irse con él. Entonces ella le dice, oye, pero ¿y mis sueños? ¿Mis sueños no habíamos quedado? ¿Que mis sueños también tenían importancia? Entonces ella en ese momento se da cuenta de que él es egoísta y que pone sus sueños por delante de los de ella. Y dirías, ah, ya madura. No. Todo el libro nos vamos a encontrar esta relación abusiva, como ya os he dicho. Él me parece un personaje muy egoísta, es un personaje que solo piensa en lo que él quiere hacer, y como ya he dicho, en los momentos en los que él tiene necesidad, porque ha cortado con alguien, o porque tiene un problema, o porque se ha roto la uña del pie, pues la va a ir a buscar a ella. Y ella, pues, bueno, tiene este sitio en el corazoncito para él y siempre, pues, va a estar ahí para él. Entonces, eso por un lado. El personaje, bueno, es una relación súper tóxica. O sea, no me ha parecido en ningún momento de las 400 páginas del libro que hubiera ninguna relación de amor. O sea, ni entre estos dos, entre Luz y Gave, ni entre la persona con la que Luz va a rehacer la vida. O sea, me parece que han sido todas unas relaciones como de conveniencia. Aparte, no me he querido ninguna de ellas. No he sentido la atracción esta poderosa que representa que sienten Luz y Gave. No he sentido tampoco el amor que representa que Luz siente por su pareja y descendencia y cosas así. Lo he visto todo como muy... Pues te lo tienes que creer porque yo lo digo. Lo que son los personajes, me han parecido planos, no lo siguiente. O sea, nunca acabas de entender por qué Gave actuó así. Sinceramente, no sabía decir ni cómo son físicamente estos personajes, ni qué tipo de carácter tienen, ni nada de nada. O sea, son personajes súper planos. Y lo único que os puedo decir es que Gave me parece que es muy egoísta. Y bueno, tiene un perfil artístico porque ya te lo va diciendo durante todo el libro. Pero no es algo que tú sientas, ¿vale? Y ella lo mismo. O sea, me parece que es un personaje que tampoco te la sabría ni describir, ni definir, ni nada. O sea, pasar por ahí sin más pena y sin nada más. El estilo narrativo, vale. Pues no está mal. El estilo narrativo, bueno, a mí se me ha hecho muy pesado en muchos trozos. Porque tiene un rebufo moralista, ¿no? Empieza el capítulo con, hay veces en la vida que la vida te pasa lenta. Y entonces tú después miras hacia atrás y te das cuenta que, pese a que has sentido que era como el deslizar lento de un iceberg que has llegado muy lejos. Y entonces te mete la historia y lo cierra con otro de esto moralista un poco. Entonces, a mí la verdad es que también me ha costado. Escribir escribe bien. No vamos a negarlo, pero en cuanto a narrativa, a mí se me ha de esto. O sea, yo es que la definición de este libro para mí ha sido un poco como, uff, porque me ha costado muchísimo. Porque la historia, la verdad es que prometía mucho el resumen, pero no creo que haya entregado lo que prometía el resumen, tristemente. Y sobre todo, me he quedado con eso, que personajes por explotar, historia por explotar. Me he leído algunas reseñas que le ponen 4 o 5 estrellas y, oh, es que no me esperaba este final, joder. Yo desde la primera página, o sea, porque el libro se lo está explicando a él. Entonces, yo desde la primera página es que ya me lo vi a venir. Y han habido ciertas cosas que dices, bueno, esto lo dices o lo haces. O sea, ha habido, sobre todo hacia el final del libro, un momento drama. Que dices, este momento drama está puesto aquí con calzador para que lloremos y cerrar la historia. Está puesto aquí para justificar lo que ha hecho ella. O qué, o sea, no sé, tampoco, bueno, no sé, es que me he quedado muy sorprendida. Le tenía muchísimas ganas al libro y, uff, también decir que, no sé, un poco la justificación del carácter de él es que te dice que su padre era una persona así como él, ¿no? Y hay un momento que ella le dice, claro, y por eso tú te has vuelto así un poco como él, porque luchabas contra tus propios demonios y los suyos y yo no lo supe ver. O sea, tiene mucho ese sentimiento de que a veces ella se tira como las culpas. Y dices, pero a ver, tía, que es un tío que solo te viene para usar como trapo cuando le pasa algo y luego se vuelve a pirar y te deja atrás. O sea, yo esperaba que en algún momento él se arrepintiera o madurasen o ella le dijera vete a tomar por culo. No sé. Yo, la verdad es que, sinceramente, es un libro que me ha desencantado muchísimo. Si a vosotros no os importan las lecturas con InstaLove gratuito, no os importa que los personajes a lo mejor no estén muy desarrollados y las relaciones tóxicas como que os dan más o menos igual, pues supongo que os gustará. Si todas esas cosas son un problema para vosotros, supongo que no os va a gustar. Yo pienso que la idea estaba bien, pero que le han faltado muchas cosas. Entre ellas, personalmente, opino que si el tío hubiera sido un poquito menos capullo y hubiera sido un poquito más honesto, o lo que he dicho, que en algún momento madurase y se plantease las cosas de otra manera, a lo mejor el libro habría tenido otro cariz. También me ha molestado muchísimo la actitud de ella, porque ella sí que acaba rehaciendo la vida con otra persona, pero siempre siente que esa persona es segunda a este tal Gave. Y entonces dices, jolín, pobre chico, ¿no? También, porque el pobre chico está muy enamorado de ella y cuando ella te habla, yo supongo que ella te quiere hacer entender de alguna manera que siempre tendrá ese sitio para esa persona que la marcó. Pero tal y como lo narra y como se transmite en el libro es, bueno, me quedo contigo porque no tengo al otro. No sé, no me ha gustado nada, por eso digo que no he tenido la sensación de que hubiera ninguna historia de amor en ningún sitio. O sea, no sé, me sabe muy mal, pero es que no puedo decir nada positivo de este libro. Lo único que os puedo decir es que le echéis un vistazo a las primeras páginas a ver qué os parece y si la temática que vais a ver ya en el primer o segundo capítulo que podáis leer, pues no sé si en Amazon tiene algunos capítulos o la propia editorial suma, os podéis leer algunos capítulos. Si veis que ese cariz de los dos primeros capítulos os mola, seguid porque es lo que os vais a encontrar. Si os escandalizáis, parad, porque es lo que os vais a encontrar. Bueno gente, muchas gracias por...